Personal naval de las bases de operación de la región norte de Tamaulipas y Nuevo León fueron concentrados en las instalaciones de la Ciudad de México de la Marina Armada como parte de la investigación por la probable desaparición forzada de 28 personas entre los meses de febrero y mayo. La dependencia que encabeza el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz informó que esta determinación forma parte de las acciones para dar cumplimiento a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El senador Ernesto Cordero será expulsado del Partido Acción Nacional después de la elección del 1 de julio próximo, aseguró el coordinador de los senadores panistas, Fernando Herrera. El pasado 11 de junio, a título personal, el presidente del Senado acudió a la Procuraduría General de la República para denunciar al candidato presidencial de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, por lavado de dinero. Herrera enfatizó que esta acción hizo que él se expulsara solo y habrá que darle solamente formalidad. El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana aprobó por unanimidad interponer ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un juicio en contra del gobernador Graco Ramírez y del secretario de Hacienda Estatal, Jorge Michel Luna, por no entregar a la dependencia los recursos necesarios para la organización y desarrollo del proceso electoral ordinario local 2017-2018. La medida se acordó en sesión extraordinaria la noche del sábado. El Instituto sostiene que, a 13 días de la elección, el gobierno del Estado, no ha entregado alrededor de 100 millones de pesos para organizar los comicios de manera digna, equitativa y transparente.